¡Suscríbete! 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 En la madrugada del domingo 7 de marzo Chancay nuevamente fue centro de la información tras el asesinato de una persona en el interior de la discoteca Dámaris Fue identificado como Ricardo Nario González de 34 años de edad Hoy en horas de la tarde se realizó su cepelio en el cementerio de Chancay Previa misa en la iglesia matriz de nuestra ciudad El comisario de Chancay, Antonio Prieto Torres señaló que las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú de Guaral y del Poder Judicial de esa ciudad Aproximadamente a 12 y 50 nos dieron la información de que ingresó una persona herida por proyectil de arma de fuego al hospital de Chancay al realizar la verificación ya en el hospital de Chancay ya nos indicaron que ya había fallecido la persona la persona de Ricardo Nario González alias Chicha, conoció por sus amigos como alias Chicha esta persona ha estado en la discoteca Damaris disfrutando de un momento ameno con sus amigos y de imprevisto a las 2 y 10 justo en el momento de la hora loca dice que una persona sacó un revólver y de frente lo disparó se tiene información confidencial por ahí de personas que han estado en el lugar que los sujetos pues que han realizado este hecho criminoso es una persona conocida como el sapo y también con otra persona conocida como el bebé son conocidos de acá en Chancay pero a veces la población tiene miedo de dar la información por temor a represalias nosotros estamos pidiendo que nos den la información anónimamente y nosotros vamos a dar de esto conocimiento a la División de Investigación Criminal y a Poder de Justicia Guaral que son los que están realizando esta investigación Entonces por lo que usted ha mencionado ya este caso no lo ven ustedes sino esta División de Policía Así es, la Unidad de Investigación Criminal de Guaral son los que están a cargo de esta investigación son especialistas, detectives que se encargan de realizar este tipo de investigaciones ¿Hay ya algunas personas que han detectado a la policía? Están en proceso ahorita hay unas personas intervenidas pero están en proceso ahorita de verificar si están comprometidas o no Mayor, sin duda que este hecho como dijo usted anteriormente en una ciudad tan tranquila como Chancay sin duda que preocupa a la población por la ola de violencia Bueno, sí, en todo lugar se suscitan estos hechos no siempre existen personas criminosas que quieren malhorar pero no, yo les aconsejo a las personas vayan, diviértanse la policía está en todo momento tratando de brindarles la seguridad pero el problema acá creo que ha sido por rivalidades entre personas y ha habido amenazas ha venido un familiar también a indicar que ha habido amenaza ya contra esta persona entonces son cosas aisladas tratemos de nosotros de informar y estar seguros donde estamos hay lugares muy seguros acá pero hay que ver quién está en nuestro entorno tratar de verificar eso y lo importante comunicar a la policía ¿el control más bien en la puerta de ingreso no fue efectiva entonces? eso es lo que está en proceso de investigación por la división de apoyo sabemos que cuentan con medidas de seguridad con las paletas electrónicas pero a veces el delincuente es hábil en ocultarla entonces eso se va a establecer si hay responsabilidad o no entonces la policía sigue en investigación así es la división de investigación criminal y apoyo de la justicia de Guaral está en todo su momento de investigación están realizando las investigaciones de las cámaras de seguridad tanto de la municipalidad como de la discoteca Damanis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!